Todo apunta a que el Bitcoin puede llegar a los 60 mil dólares. En los últimos días, la criptomoneda ha estado rondando entre los 55 y 58 mil dólares. Esto por un mejor ánimo del mercado para los activos de riesgo. Los datos en cadena proyectan un aumento en el precio del Bitcoin a medida que sus reservas en los intercambios están disminuyendo y la relación largo-corto cotiza por encima de uno. Por la noche, su precio cerró en 57 mil 800 dólares. El dólar, 18 pesos con 68 centavos a la compra y 19 pesos con 82 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 92 centavos a la compra y 22 pesos con 24 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 12 de septiembre fue de 63.95 dólares por barril.